En el anterior vídeo veíamos como el elemento básico para resolver el problema de encontrar el modelo óptimo era ser capaces de comparar parejas de modelos, entonces vamos a suponer que tenemos un modelo en el que contamos con tres variables x1, x2 y x3 para tratar de predecir una variable dependiente siempre tenemos ahí el elemento del error y que queremos comparar este modelo con tres variables explicativas con otro modelo en el que pues tenemos solamente la variable x1 y la variable x3 en la terminología del vídeo anterior pues el modelo de arriba sería lo que llamábamos un modelo grande lo designamos con la letra omega mayúscula y el modelo que está abajo es un modelo más sencillo y lo designamos con la letra omega minúscula y nos planteamos que podemos hacer para pasar de este modelo que tenemos aquí arriba a este modelo de aquí abajo y vemos que lo que hemos hecho ha sido eliminar la variable x2 esta variable de aquí ha desaparecido y eso lo podemos conseguir de una forma muy sencilla mediante una restricción mediante una restricción, es decir, si al modelo que está en la parte superior a este modelo omega grande le añadimos la restricción beta 2 igual a 0, es decir, si hacemos que el coeficiente que multiplica la segunda variable sea 0, resulta que esa variable desaparece del modelo y obtenemos este modelo más sencillo, más pequeño derivado del anterior bueno, pues siempre que ocurra esto, siempre que a partir de un modelo que llamamos grande omega grande podamos añadiendo una restricción conseguir obtener un modelo más pequeño diremos que el modelo omega grande es un modelo más complejo, un modelo mayor que el modelo omega pequeño y como veíamos, pues eso va a suponer que el coste asociado a este modelo más grande tiene que ser necesariamente menor o igual que el coste asociado a este modelo pequeño más sencillo bien, bueno, pues estas restricciones son las que nos van a permitir estas restricciones son las que nos van a permitir simplificar los modelos con los que contamos y las restricciones no son más que combinaciones lineales de los elementos que están en beta por ejemplo, aquí tenemos una combinación lineal muy sencilla sencillamente es un elemento de beta igualado a c en general las restricciones tendrán esta forma una constante que multiplica alfa más otra constante que multiplica beta 1 más otra constante que multiplica beta 2 más y así combinaremos todos los elementos de beta y finalmente lo igualaremos a otra constante gama y con esto tendremos una restricción sobre los elementos de beta esto nos permitirá pasar de un modelo complejo como este a un modelo más sencillo en este caso la restricción beta 2 igual a 0 pues sería, correspondería a c0 igual a 0 c1 igual a 0 c2 igual a 1 todos los demás c es igual a 0 y gama también igual a 0 pero podemos tener restricciones más complejas como por ejemplo 2 alfa más 6 beta 1 más 7 beta 2 igual a menos 3 por ejemplo puede ser una restricción lineal sobre sobre este conjunto de elementos de beta en concreto estas restricciones tienen que ser lineales son restricciones lineales y además tienen que ser restricciones de igualdad no contemplamos restricciones menor o igual mayor o igual menor o mayor sino que tienen que ser restricciones de igualdad bien ¿qué ocurre? pues en general lo que va a ocurrir es que no vamos a tener solamente una restricción sino que vamos a tener un conjunto de restricciones y al número de restricciones lo vamos a llamar m con lo cual las restricciones tendrán esta forma tendremos una primera restricción que será de la forma c1 0 por alfa más c1 1 por beta 1 más c1 k por beta k igual a gama 1 así llegaremos hasta la restricción iésima c y 0 por alfa más c y 1 por beta 1 más c y k por beta k igual a gama i y así hasta la última restricción la mésima cm 0 por alfa más c m1 por beta 1 más c mk por beta k igual a gama m como siempre vamos a tratar de expresar esto de una manera matricial y lo vamos a hacer pues repartiendo los distintos elementos en distintas matrices reservaremos una matriz para estos coeficientes que están aquí las tres un vector para los términos de beta y otro para los términos independientes y así tendremos aquí pues desde c1 0 hasta c1 k y aquí hasta desde cm 0 hasta cm k luego aquí tendremos una matriz con m filas y k más un columnas en este vector tendremos los elementos de beta alfa beta 1 y beta k luego como siempre aquí lo que tenemos es un vector con k más un filas y una columna y por último aquí tendremos los términos independientes desde gama 1 hasta gama m luego será un vector con m filas y una columna bueno pues a esta matriz de aquí la llamaremos c y esta matriz que contiene los coeficientes de las restricciones lineales este es el vector beta c beta igual a gama y como se ve esto es un sistema de ecuaciones un sistema de ecuaciones que naturalmente no puede ser incompatible puede ser incompatible porque si fuera incompatible estas restricciones lineales no se podrían satisfacer y por tanto no sería posible encontrar una solución el modelo pequeño no podría ajustarse puede ser compatible determinado pero si fuera un sistema compatible determinado cb igual a gama tendría solución única y por tanto se habría acabado el problema con resolver este sistema c por beta igual a gama pues ya encontraríamos los valores de beta los únicos valores de beta que satisfacen estas ecuaciones y no tendría ningún sentido hablar de modelo pequeño por lo tanto normalmente este sistema c por beta igual a gama tendrá que ser un sistema de tipo compatible indeterminado lo cual nos lleva a afirmar que el número de filas m tiene que ser menor que el número de columnas k más 1 en esta matriz c que tenemos aquí porque aquí las incógnitas en este sistema son alfa beta 1 hasta beta k c y gama son conocidos por lo tanto para que el número de ecuaciones sea menor que el número de incógnitas y el sistema sea de tipo compatible indeterminado tiene que ocurrir que m sea menor que k más 1 por otra parte en esta matriz de aquí todas las restricciones tienen que ser linealmente independientes entre ellas y eso se traduce en afirmar que el rango de la matriz c tiene que ser igual a m bueno pues de esta forma lo que ocurre es que nuestro modelo teórico que venía dado por i es igual a x por beta más epsilon que era un sistema compatible indeterminado en el que encontramos la mejor solución minimizando el valor que tomaba epsilon transpuesta por epsilon se convierte cuando hay restricciones lineales en un sistema igual a x beta más epsilon para el cual tratamos de encontrar una solución minimizando epsilon transpuesta por epsilon pero además sujeto a unas restricciones sujeto a las restricciones c por beta es igual a gama es decir en este momento cuando no teníamos restricciones lineales podíamos asignar a beta el valor que resultara más adecuado para minimizar esta función sin embargo al restringir el espacio de búsqueda ya que ahora beta tiene que satisfacer que c por beta es igual a gama el mínimo que podremos encontrar será un mínimo al menos como el de antes o mayor por tanto bueno pues nos encontramos con que evidentemente la suma de cuadrados de residuos en ese modelo más sencillo que es el modelo sujeto a las restricciones tiene que ser necesariamente mayor o igual que la suma de cuadrados de residuos en el modelo más grande más complejo bien pues en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es ver cómo resolvemos este problema de optimización con restricciones y la forma de hacerlo será mediante la confección de la llamada función lagrangiana y el cálculo de sus derivadas igualación a cero y resolución del sistema de ecuaciones resultante o Gracias.